buenas como están en el vídeo de hoy quiero decir unas palabras muy bonitas porque hemos llegado a los 100 suscritos hay que pensar hay que empezar en algún lado y como para celebrar los 100 suscritos voy a hacer algo que no pensaba hacer en los vídeos hace mucho tiempo le voy a mostrar un truco que sé hacer puedo ponerme el pie detrás de la cabeza lo sé así que para festejar 100 suscritos el pie detrás de la cabeza más complicado lo que pensaba sosteniendo un celular hola en mi pie muchísimas gracias por haberse suscrito y quiero recordarles que esta comunidad la hacemos todos así que por favor compartan mis vídeos compartan la página compartan el canal díganle a sus amigos que se suscriban y recuerden ustedes hacen la página así que díganme qué es lo que quieren ver díganme cómo puedo mejorar y por supuesto díganme qué es lo que están esperando y recuerden que todos los domingos tenemos el speed drawing así que ahí vamos a poder elegir lo que quieren ver para este fin de semana ya sé qué dibujo voy a hacer pero obviamente que sigan dando sugerencias para cubrir el resto de las semanas el domingo que viene es el primer speed drawing del 2019 y por supuesto a partir de ahí comienza una cuenta interesante la que vamos tratar de lograr 52 speed drawings en un año así que ya lo saben muchísimas gracias realmente por las suscripciones por el cariño por los mensajes quiero que por favor continúen así que ya saben compartan pongan like cuéntenle a sus amigos cuéntenle a su tía no importa solamente asegúrense de poder acompañarme durante los siguientes vídeos y como siempre les digo muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo